En numerosas ocasiones hemos hablado de las constelaciones cuando miramos al cielo, pero ¿qué son realmente? Una constelación no es nada, tan solo es una agrupación imaginaria de estrellas que no guardan ninguna relación entre sí y que hacemos las personas para reconocer el cielo. Nuestro cerebro, el cerebro humano, tiende a agrupar toda la información que percibe para asimilarla con mucha mayor facilidad. Por ejemplo, agrupamos los elementos que están cerca y por ello en esa imagen observamos columnas en lugar de filas. También agrupamos los elementos del mismo tipo y en esta imagen observamos columnas de cuadrados o columnas de círculos en lugar de una sucesión de cuadrado círculo cuadrado círculo. Por supuesto, también agrupamos las estrellas en constelaciones. Si observamos esta fotografía veremos muchas estrellas, apenas distinguimos algunas si quisiéramos localizarlas, pero sí unimos mediante líneas las estrellas más brillantes, ya nos es más fácil reconocer la figura del carro. Si ahora, en medio de las 6.000 estrellas que podemos percibir a simple vista, quisiéramos localizar a una de ellas puntualmente, nos va a ser mucho más fácil localizarlas si previamente reconocemos esta figura del carro. Esta es la única razón, y no otra, de la existencia de las constelaciones. A lo largo de la historia tenemos diferentes versiones. Prácticamente cada civilización ha hecho su propia versión. Nos encontramos con constelaciones chinas, hindúes, incas, precolombinas... Sin embargo, no será hasta 1928 cuando la Unión Astronómica Internacional las unificó todas y dividió el cielo en las 88 constelaciones que reconocemos actualmente. Cada constelación tiene sus límites precisos y muy bien definidos. No solamente nos quedamos con las estrellas más brillantes que forman la figura. Si una estrella entra de esos límites, formará parte de esa constelación. Pero además, las constelaciones las solemos dividir también en las que quedan al norte del ecuador celeste, serían las constelaciones septentrionales, y las que quedan al sur del ecuador celeste, que serían las australes. Desde nuestras latitudes podemos observar todas las constelaciones que pertenecen al hemisferio norte y algunas de las del sur. Poco a poco os iremos hablando de las más relevantes, y será como siempre aquí, en nuestra Agenda del Cielo.